¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon TSG Pocket. En el video anterior ya saben que les enseñé cómo instalar el juego, cómo dejarlo listo para jugar en su celular, pero mucha gente me reporta que ha tenido problemas para poderse conectar al juego. Le sigue apareciendo esta pequeña ventanita que te voy a dejar en pantalla. Está de aquí que dice obviamente que no te puedes conectar desde tu país o región. Bueno, ¿por qué sucede esto? La respuesta pues ya la dije en el propio video y es bastante sencilla. El problema es TunnelBear, la VPN. No es que la VPN nos sirva o que sea una aplicación que no cumpla su función. De hecho, yo he estado jugando, utilizando solo TunnelBear. Si entro a TunnelBear, me dice la cantidad de megas que he consumido del total que te da. Y de hecho ahí está, 1366, creo que empiezas con 1600, una tontería así. La he estado utilizando. El problema es que el servidor está saturado, es algo completamente normal. Cuando mucha gente hace peticiones a un servidor, se satura. Es algo que pasa siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a dar otras opciones para que tú puedas jugar el Pokémon TSG si en algún momento TunnelBear te llega a dar problemas. Aún así, si no sabes cómo instalar el juego porque no viste el primer video, te dejo la etiquetita aquí arriba en la esquina superior derecha, en la parte superior del celular. Pero bueno, eso, que sepas que si TunnelBear falla o cualquier cosa te pasa, puedes recurrir a estas otras VPN. La de New Zealand VPN ya la probé, funciona a la perfección. Pero me dijeron que también está Urban VPN. Esa no la he probado, la vamos a probar a lo largo del video. En el caso de que no funcione, pues la megafunamos, no pasa nada. Pero pues la vamos a probar, ¿no? Para darla también como opción. La que sí te puedo recomendar, porque ya abrí el juego con ella y funciona increíblemente bien, es New Zealand VPN. Aún así, la vamos a abrir ahora mismo para probarla y decir los puntos buenos y los puntos malos que tiene. Porque por algún lado me gusta cómo funciona y por otro, pues funciona peor que el TunnelBear. Ya explicaré. En fin, vamos a comenzar con New Zealand VPN. Y, bueno, te voy explicando poco a poco cómo funciona porque está medio trambólico. En la parte de arriba dice New Zealand VPN y 750. ¿750 qué? Bueno, son monedas, ¿sale? O puntos, los llaman aquí. Necesitas mil puntos para realizar una conexión. Algo malo que tiene esta VPN es que tiene anuncios sobre los anuncios. Pero bueno, vamos a ver. Si selecciono lo de agarrar país, seguro que me aparece un anuncio. Vaya. Tardé más en decirlo que aparecerme en la VPN. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Bueno, te pone anuncios hasta por abrir la aplicación. Es impresionante. No me gusta porque ahora voy a explicar porque siento que están exagerando un poco. Pero bueno, esperemos a que termine el bello anuncio. Al menos es un anuncio de algo relevante o que podría yo llegar a jugar. Bien. Si tú le das aquí a seleccionar país, te puedes dar cuenta que hay tres servidores diferentes de Nueva Zelanda. Eso es algo muy bueno que tiene la VPN porque aunque mucha gente llegara a descargar esta VPN y utilizarla, no va a ser tan fácil que se sature. Tiene tres servidores. Entonces, si no te funciona uno, pásate al siguiente y cero drama. ¿Sale? Bastante, bastante bien. Ahora bien, habiendo enseñado los tres servidores de Nueva Zelanda, voy a explicar por qué no me gusta tanto cómo funciona esta VPN. Y es por la parte de puntos. En la parte de aquí arriba, al lado de donde dice VPN, hay un menú que dice puntos. Y tú le das ahí, te pone maneras de ganar puntos. Como yo tengo 750, aunque me conecte a Nueva Zelanda, como no tengo la cantidad de monedas suficientes para realizar una conexión, que son mil puntos, necesito a huevo ganar puntos porque si no, la conexión solo me dura una hora. Te puedes conectar sin tener los mil puntos, pero la conexión solo te va a durar como una hora, 59 minutos. Entonces, yo te recomiendo que primero le des a las diferentes opciones que te permiten recolectar monedas, como adivina qué, ver anuncios, madre mía, para de que de esa forma te den sí o sí los mil puntos antes de que realices la primera conexión. Es la primera vez que, por cierto, que no me carga el video. Dice, watch video to get 500. Bueno, no me está dejando ver el video, lo cual es maravilloso. Puedes comprar los puntos con dinero, pero yo no te recomiendo que gastes de estas cosas en la aplicación. También hay un check-in diario. Iba yo como por el tercer día y de la nada me regresó. No sé si tienen que ser días consecutivos, porque te lo juro, yo ya iba como por los 500 puntos, iba a pasar a tener 600, pero supongo que no entré en un día o algo así y te lo regresó al 300. Curioso. Bueno, intenta reentrar todos los días para que te dé las cosas. Vamos a cerrar la aplicación y me cago en Dios que no es posible que justo cuando estoy grabando no me des videos. Es que eres tontísimo, te lo juro, New Zealand. En fin. Ahí está. Ya conectó el anuncio. Bueno, cierras, abres la aplicación otra vez y te pone ahí el anuncio perrón. Una vez que ves el anuncio, te dan las 500 monedas. Eso no suele fallar. Vamos a ver si de pura casualidad no me las das. Yo te funo, me da completamente igual. Total, esta aplicación yo no la hago, así que no voy a recomendarlo que no funciona. Madre mía. Bueno, eso, con los 1000 puntos ya en tu cartera, entre comillas, con los 1000 puntos ya en tu cuenta, le das a conectar y la conexión, pues, va bien, va bastante bien, funciona. Y les voy a mostrar una forma en la que te puedes dar cuenta si efectivamente estás conectado a Nueva Zelanda o no. Dice, felicidades, ya tienes 500 puntos. Bueno, maravilloso, acepto el regalo, regalo tus cojones, tuve que ver un anuncio, pero bueno, ya tengo 1250 puntos, ¿sale? Si me voy aquí a VPN y de nuevo me va a salir un anuncio, seleccionar país, madre mía, increíble, maravilloso. Te digo, es que esta VPN es asquerosísima. En fin, vaya a seleccionar un servidor random de Nueva Zelanda, por ejemplo, el de en medio, el segundo. Y quiero OpenVPN, por favor. Bueno, yo te recomendaría que te conectes a OpenVPN y no a IKF2 porque OpenVPN pues, es la misma conexión de internet de siempre, pero con un protocolo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir a, va a ser una conexión de internet como la que tú tendrías en tu casa. No te va a bloquear anuncios, no te va a hacer ninguna mierda, simplemente ya estaría. Te marca que ya está conectado, te pone ahí Connected, sale, y se pone ahí el botoncito a hacer brú, brú, brú. Bueno, vamos a entrar a internet a una página que te dice desde dónde estás conectado que es cuál es mi IP punto net, aparece ahí arriba la URL, yo te recomendaría que recargues la página y vayas ahí pues, probando poco a poco desde dónde te dice que estás conectado, mira ahí tú que me dice, tu IP es tal, 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 bueno, es la IP del servidor, no me estoy doxeando, y el proveedor de internet es GSL Networks, ¿desde qué país? Nueva Zelanda, New Zealand, wow, funciona, qué increíble, bueno, pues eso, vamos a entrar al Pokémon TSG Pocket para enseñar que efectivamente, voy a tener que bajarle, ¿verdad? Luego la música se pone de aquella manera, ¿no? ¿sí? ¿no? Está tranqui, está tranqui, maravilloso, ahí, y ya puedes entrar con total naturalidad al Pokémon TSG Pocket, wow, qué rápido entró, ay, de hecho tengo un Pack Booster, pues mira, para celebrar vamos a abrir un Pack Booster, ahora quiero uno de Chorizar, ábrelo, por favor, funciona, ¿verdad? Bueno, funciona, había mucha gente diciendo, wow, tu video es clickbait, no funciona el Tunnel Ver, ¿qué tiene que ver mi video con que el Tunnel Ver esté saturado? o sea, por favor, pensar es gratis, hacerlo de vez en cuando, oh, no tocó nada, bueno, un Eevee, Hitmonchan y un Execute, nada mal, bueno, eso, cartitas nuevas que me llevo, maravilloso, tengo cositas ahí nuevas, mire ese Eevee, no lo tenía en serio, a lo mejor tenía la otra versión, ¿no? Interesante, y como ves, funciona perfectamente el juego, o sea, va fresquísimo, no va lento, no va trabado, ni nada por el estilo, puedes jugar con total normalidad, y efectivamente, te reconoce que estás conectado desde Nueva Zelanda, cero dramas, una vez que ya tienes las mil monedas, te reconoce perfectamente, bueno, vamos a cerrar, porque sí que hace un escándalo el juego, te reconoce perfectamente que estás desde Nueva Zelanda, vamos a probar la otra VPN, lamentablemente, no voy a aprovechar bien los, uy, te me calmas, lamentablemente, no voy a aprovechar bien los mil puntotes que tengo aquí, lo de, pero bueno, me desconecto, ya no estoy conectado a Nueva Zelanda, no aparece aquí abajo Nueva Zelanda, y ahí dice, dale click para conectarte, vamos a cerrar la aplicación y vamos a probar, probar, New Zealand VPN, ya mostré que sí funciona, todo bien, puedes ocupar Tunnel Bear que está de momento saturada, o la nueva, New Zealand VPN, ya tienes dos opciones, sale, vamos a la tercera, esta no la he probado, no la he probado, dice que bueno, Urban VPN te da una navegación segura y etcétera, vamos a decirle que sí, esta aplicación, como no la he probado, vamos a primero a ver si efectivamente funciona, para que quede todo grabado, a ver, permite que Urban VPN busque de manera segura, no sé qué, y tenga control de tu, total control de tu teléfono, esto no me gusta tanto, ya se me hace un poco sospechoso, la aplicación se instala desde la Play Store, por lo cual, yo sé que a lo mejor no te va a meter un troyano, no te va a hacer algún tipo de barbaridad de esas, como si descargaras la APK de un lugar feo, yo sé que no está tan feo el asunto, pero que te pida control total de tu dispositivo, a mí ya me huele a mierda, honestamente, ¿por qué necesitas ver y controlar mi pantalla? ¿por qué necesitas ver y controlar mis acciones? ¿en dónde yo doy click? está un poco trambólico, yo me iría más por la otra aplicación, pero bueno, ok, ok, voy a encender esto, ah bueno, no, este es lo del botón, este no me interesa tener un shortcut, da igual, te voy a dar los permisos que me pides, voy a probar la aplicación, pero me huele a culo, me huele a culo sucio además, Urban VPN, vamos a ver si efectivamente funciona, esta me la recomendaron muchos cuando andaba por ahí el rumor de que no funcionaba bien, la VPN de New Zealand, Autoserver, no, Autoserver, no, oye, Locations, ah mira, aquí está, maravilloso, vamos a buscar New Zealand, mira tú, New Zealand, tiene dos además, tiene una versión premium y una versión gratis, maravilloso, Connection Request, Urban VPN está pidiendo permiso, tal, 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 ah para monitorear mi tráfico de conexión, para saber lo que yo estoy enviando al servidor, ok, si, supongo que si, no hay problema, lo único que voy a hacer es jugar Pokémon TSG, no voy a ver, no por así que, no hay problema, ya, Download, Upload, y te dice el pink y todo, mira eso me gusta, eso me gusta, honestamente me dice, que, que pink tengo, me dice cuánto estoy ocupando de descarga y carga, eso está bastante bien, no sé, me agrada, vamos a ver si efectivamente está funcionando, vamos a cuál es mi IP, y tendría que cambiar la IP, y aparte de eso, bueno, no, porque si conecta el mismo servidor, tendría que ser incluso el mismo proveedor de internet, sí, uy, va más lento que la otra VPN, se nota ahí que, como que carga, bien, ah, sí, es otro servidor, host y universal, y de igual forma, es New Zealand, el otro proveedor, si quieres regresa el video, para que veas que no te estoy mintiendo, el otro proveedor de internet, pues, se conecta con otro servidor y etcétera, está bien, si conecta, ok, me gusta, me gusta como funciona, ya digo, no me parece correcto que tengas que grabar mi pantalla y que seas tan intrusivo para poder usar la aplicación de Urban VPN, pero funciona, vamos a abrir el juego para que no digan que, ay, no, vamos a probar el juego para, para ver si efectivamente conecta, ¿sale? pero pues sí, ya me apareció la pantalla de Pokémon SG Pocket, ya conectó, ¿verdad? o sea, si yo le doy a tap to start, me vas a abrir el juego, pues mira, otra opción más que tenemos, maravilloso, sí, dice, el juego se cerró durante, eh, durante un pack opening, pero obtuviste las cartas de manera correcta, puedes ver las cartas en tu tal, 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 bueno, te dice que no cierren el juego, mira, otra cosa que yo no sabía, no cierren el juego durante un pack opening, terminar de ver sus cartitas, porque al parecer el juego te dice, hey, está feo que hagas eso, ¿sale? entonces pues bueno, vamos a ir a las misiones, vamos a movernos un poco por la aplicación, a ver qué tan rápido va, pero parece que, es un poquito más lenta esta VPN, un poquito nada más, pero funciona bien, no sé, Wonder Peak a lo mejor, sí, ves que como que tarda un poquito, la otra es más rápida, pero funciona al fin y al cabo, funciona de maravilla, uh, mira, un Alakazam, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero esto, a lo mejor ya hasta tengo suerte, no sé, un Wonder Peak de Alakazam, por favor, la suerte, ok, vamos a decir que está aquí abajo, madre mía hermano, no sé por qué, te lo juro, en el anterior video también me pasó, siempre que estoy grabando, me salen los Wonder Peak, siempre que estoy grabando, me salen los Wonder Peak hermano, qué cosas, dos veces seguidas, qué increíble, en el video anterior, también saqué a este Porygon de aquí, que está precioso la verdad, y ahora me sale Alakazam, maravilloso, pues oye, mira, increíble, la suerte de estar grabando, supongo, quiere quedar bien el juego, quiere impresionar la aplicación, pues oye, maravilloso, no sé, que bueno, ya me estoy así aquí, como si estuviera yo haciendo un directo, ¿sabes? No, vamos a calmarnos, maravilloso que salió el Alakazam, pero bueno, eso, si tú en el verde va mal, porque yo sé que está saturado, ya tienes dos opciones más, que te estoy regalando, una es Urban VPN, y la otra New Zealand VPN, para los usuarios que dicen, oye, ¿cómo se instala el juego para iPhone? Terminar de ver mi video, cojones, no cobro por ver el video, te lo juro, está gratis en YouTube, terminar de verlo, ahí explico literalmente, cómo se instala en iPhone, para las personas que dicen, es clickbait, no sé qué, no, no es clickbait, está saturado el pinche servidor de la VPN, ahora te estoy dando otras dos opciones, para que no llores, ¿sabes? Y ya estaría, eso es todo lo que quería decirles el día de hoy, video cortito de 15 minutitos, pero pues ya está, toda la información está condensada aquí, me toca poner a editar el video, y quitar los anuncios, pero bueno, ala, ahora sí espero que todos, primero que nada, se suscriban, den like, coño, está entrando mucha gente nueva al servidor de Discord, pero así como entran, se van, y es un poco triste que les funcione el tutorial, esté dando resultados, el video que les estoy haciendo, y no dejen ahí una sub, un comentario, un like, no sé, algo, chinga tu madre, gracias, me funcionó, no sé, algo gente, no sé, ser agradecido es cosa de bien, ¿sabes? El agradecimiento es la memoria del corazón, en fin, espero que se diviertan mucho jugando al Pokémon TSG, y ahora sí, besitos en el Fruity Loops, me voy, chao, chao. best sotto, sens IMBO, las workplace, o ganas, ow ein, o ganas, o ganas, como una vez, la ig natural, o ganas, no Stephano. o ganas. tu minutes, es algo que tiene,